Mamá, papá, miren todo este desorden. Ustedes, ¿por qué nunca pueden poner las cosas en su sitio? Sí, Romy ve esto. Ah, Raúl, hijo, perdónanos. Nosotros no queríamos armar un desastre en tu apartamento. Solo queríamos pasar tiempo contigo. Por favor, no te enfades con nosotros. Mamá, no estoy enfadado. Es solo que si mi futura esposa Romy ve esto, ella ya está tan estresada con la boda. Yo creo que es mejor si ustedes se quedan en un hotel. ¿Estarían de acuerdo si yo consigo un hotel para ustedes? Por supuesto, Raúl, estamos perfecto. No te preocupes tanto por nosotros. Uf, yo creo que es mejor si mis padres se quedan en un hotel el resto del tiempo y así Romy y yo podemos terminar de organizar la boda tranquilamente. Y además ellos podrían conocer toda la ciudad. Playmobil City, ellos no conocen la ciudad. Tengo una súper idea. A mis padres les va a encantar pasear en la moto que mi amigo me prestó. Van a poder recorrer todas las calles de Playmobil City y van a estar encantados. Esta es una gran idea. Mamá, papá, vengan afuera. Les tengo una sorpresa. Vengan. ¿Qué, Raúl? ¿Qué pasa? ¿Qué es la sorpresa? ¿Dónde está la sorpresa? ¿Tienes una sorpresa dónde? Miren, es una motocicleta para que puedan recorrer todas las calles de Playmobil City mientras yo busco un hotel para ustedes. ¿Qué les parece esta idea? ¡Oh, Raúl! ¡Bravo, bravo! ¡Es una gran idea! ¡Bravo, hijo! ¡Grandioso, maravilloso! Bien, ustedes dos conduzcan con cuidado y nos vemos más tarde. ¡Oh, miren este hotel! ¡Qué interesante! ¿No lo conocía? Encontré la dirección en internet. Creo que a mis padres les puede gustar. Quedan solo unas calles de nuestro apartamento y podríamos encontrarnos en las noches para la cena. Es muy interesante. Buenos días. Puedo ayudarle. ¡Oh! ¡Oh, oh! Hola, soy Raúl y estoy buscando una habitación para mis padres. Es decir, una habitación doble. ¿Tienen alguna disponible? Ah, por supuesto. Tenemos muchas habitaciones disponibles. Entonces quiero reservar una para mis padres. ¡Oh! ¡Qué sencillo! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos vemos más tarde! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! ¡El buen hombre ha desaparecido! ¡Qué amable que era! Creo que mis padres van a tener un gran tiempo en este hotel. Van a estar muy contentos. ¡Oh! ¡Qué cansado estoy! ¡Tantas cosas! Romy va a estar feliz. Ahora solo tengo que poner todo en orden antes de que ya llegue.